Ya jóvenes, como les digo, ya empezamos a grabar lo de hoy día y yo ya me presenté. Lo que sí me gustaría saber es si alguno de ustedes tiene conocimientos contables o experiencia laboral en áreas relacionadas con la contabilidad. Eso sería interesante que la compartiera su experiencia, el que tenga. ¿Alguien tiene experiencia laboral o ha estudiado contabilidad, algún ramo afín? ¿No? Bueno, yo estoy en Secretaría de Administrativo y me pasaron contabilidad, pero súper básico. Perfecto. Mire, aquí se van a dar cuenta de ustedes que en realidad todos nosotros, de una u otra manera, siempre hemos estado relacionados con la contabilidad, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que, muy bien. Yo igual hice un curso, profe. Bien, yo hice un curso en el Centro del Emprendedor, que es por la municipalidad. Hice un curso de asistente contable. Súper bien, eso le va a servir mucho acá, porque... Claro, es como lo básico, hacer el libro diario, libro mayor, balance general. Perfecto. Eso es justamente lo que se persigue en este curso. Y antes de empezar, les voy a contar un poquito de los objetivos del curso para que ustedes sepan cómo se va a evaluar. Tengo aquí anotadas las evaluaciones, que es lo más importante, yo sé que cuando yo estudiaba, lo que más le interesaba a uno era, bueno, y cómo son las pruebas, y cuándo hay que entregarlas, y qué plazo tiene. Este curso consta de ocho módulos. Ocho. Yo ya tengo disponible para ustedes del módulo 1 al módulo 3, en la virtual. Ustedes lo pueden revisar, incluso pueden revisar ya la primera prueba. Está lista. Ustedes entran, la miran, lo único, si tienen que descargarla, la contestan y la mandan. El plazo, tengo que modificarlo, pero el plazo para enviarlo es el día sábado hasta un minuto para las 12 de la noche. ¿Cierto? Entonces, ustedes con toda tranquilidad, la van mirando, la revisan, la van completando en la medida que vamos avanzando con la materia. Si hay unos ejercicios, lo hacen tranquilamente. No me gustaría que estuvieran a última hora el sábado tratando de mandar la prueba para cumplir. ¿Cierto? Porque se cierra la posibilidad de enviar pruebas y después ya no hay caso. Lo otro es que hasta el mes pasado, o sea, el periodo anterior, en las clases la evaluación se peguía los domingos. Pero los alumnos, y uno también, se estresa porque no queda ningún día libre. Seamos ocupados de lunes a domingo, ustedes trabajan, estudian y encima tienen familia. Entonces, la idea es dejarles por lo menos el día domingo disponible, ¿cierto? Que no tengan nada. Ese día pueden descansar. Pueden descansar totalmente y no estén preocupados de entregar nada porque todo se entregó el día sábado. Ahora, las clases nuestras van a ser lunes, miércoles y jueves. Ese es el horario que está definido. Yo, como les digo, hasta el mes pasado yo hacía clase todos los días, 45 minutos. Pero a raíz del cansancio que tienen los alumnos, a veces no es bueno tampoco todos los días, ¿cierto? Es bueno por lo menos darles dos días de descanso. Descanso en el martes y el viernes, por lo menos en mi ramo. Yo no sé en los otros ramos cómo lo habrán compatibilizado. Pero esperamos que anden bien los horarios. Y les quiero contar que este ramo, este curso, tiene cinco evaluaciones. Cinco evaluaciones. ¿Y en qué consiste? En que se hace una evaluación semanal, ya hay una nota que es por la participación en el foro, ¿cierto? Ustedes tienen que participar en el foro respecto al tema que se trate y al final del curso yo pongo una nota. Entonces tengo un 15% que es la primera evaluación, tengo un 15% que es la participación en el foro, tengo un 20% que es la segunda evaluación, un 25% que es la tercera evaluación y un 25% que es la cuarta evaluación. Esos son los porcentajes. Entonces tengo, de pruebas, son 15% la primera, 20% la segunda, 25% la tercera y cuarta. Y ahí tenemos las cuatro pruebas, más un 15% de participación en el foro, ¿cierto? Esas son las evaluaciones, ¿sí? Entonces les quería contar de que las evaluaciones son normalmente materia que está en las presentaciones y lo que vemos en clase, ¿cierto? Eso es lo que pregunto yo, no pregunto nada de que no venga. Pero sí les recomiendo que vean los PPT, no los PPT, sino que hay unos videos muy entretenidos respecto a la historia de la contabilidad, hay algunos tratamientos específicos de algunas cuentas contables, vean eso, ¿cierto? Traten de ver eso porque es complementario y les va a servir. Además que no son muy largos y no son latosos, son bastante entretenidos algunos videos, algunos son hasta humorísticos, pero les va a servir a ustedes para hacerse una idea de lo que están estudiando. Porque contabilidad, yo le aseguro, jóvenes, que contabilidad la van a usar de aquí hasta el término de su vida laboral. Y se van a dar cuenta que hasta este minuto ustedes, de una u otra forma, siempre estuvieron relacionados con la contabilidad, ¿sí? ¿Alguna consulta respecto a las evaluaciones, respecto a los horarios, respecto a cómo nos vamos a comunicar, etcétera? ¿Tienen alguna consulta? ¿No? No, bien. No, profesor. ¿Cómo no? Profesor, buenas tardes. Sí, yo quiero saber si, buenas tardes, como el jueves es feriado creo, quiero saber si vamos a tener clases con usted. Justamente, para allá iba. Este día jueves, afortunadamente para usted y desafortunadamente para mí, no hay clases. No puedo hacer clases los días feriados. Entonces, las clases van a ser hoy día lunes y el miércoles. Y con esas dos clases ustedes tienen que entregar la evaluación del día sábado. Hoy día vamos a ver el módulo 1, que es completo, que es un módulo bastante introductorio. Y el día miércoles vamos a ver el módulo 2 y 3. Entonces, ustedes, hoy día yo les voy a contar del módulo 1, que son los fundamentos de la contabilidad, cosas bastante básicas de la contabilidad. Y el miércoles vamos a ver el resto de las materias de esta semana. Y ojalá ustedes ya tengan leído los módulos 2 y 3. Yo ya los subí ya, pueden hasta tener leída la prueba. Yo no tengo ningún problema en eso. Háganlo con toda tranquilidad. Yo acepto consultas de todo tipo de la materia, excepto la respuesta de las pruebas. Eso obviamente no, eso lo tienen que ver ustedes. Entonces, vamos a... Profesor, mi consulta va... Por ejemplo, nosotros este jueves teníamos el módulo 3, nos correspondía. ¿Ese módulo lo va a recuperar igual o lo va a pasar...? Claro, la verdad que... Espéreme, lo que pasa, profesor, mi consulta también va porque nosotros, generalmente otros ramos, igual tuvimos días feriados y nos hicieron clases. Entonces, primera vez que nos dicen que no tenemos... Que no nos van a hacer. Por eso era para ver cómo lo hacíamos con ese módulo. Ah, claro, perfecto. No, mire, la verdad es que yo tengo instrucciones en la dirección de no hacer clases los días festivos. No puedo hacer clases, ¿cierto? Porque una de las cosas que respetan Naxo es los feriados. Entonces, yo tengo prohibido hacer clases los días. No sé por qué le habrán hecho clases, pero a lo mejor algún profesor consideró que lo necesitaban. Pero sobre todo esta primera semana, creo que no es tan imprescindible hacer esa tarea. Y una cosa, los módulos son a la semana. O sea, esta semana yo tengo que ver los módulos 1, 2 y 3, ¿cierto? Puedo ver todos los tres módulos hoy día, o uno módulo hoy día y dos el miércoles, pero la distribución son... para esta semana son tres módulos, ¿cierto? La distribución es la que puede variar un poco, pero los módulos no son por día, ¿cierto? Son, en realidad son módulos por la semana, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos hoy día rápidamente el módulo 1, rápidamente, porque el módulo 1 es el que más me interesa, porque es la parte introductoria de la contabilidad, es lo que va a hacer que ustedes sientan cercanos lo que están aprendiendo. Y me interesa también que sepan bien de qué cerrar el curso y las reglas del juego cómo son, ¿cierto? Entonces, todas las pruebas se tienen que enviar los días sábados, un minuto para las 12 de la noche se cierran las pruebas, pero ustedes pueden, por favor, tengan mucho cuidado, no vayan a cometer el error de enviar las pruebas antes de tenerlas listas y apretar el botón enviar, porque ahí me meten en un problema, porque anular el envío a ustedes es una verdadera complicación. Entonces, cuando envíen las pruebas, tienen que, ¿cómo se llama? Estar seguro, y ahí apretan el, adjuntan el archivo y me lo envían. Lo otro, si tienen cualquier problema, por cualquier razón, no pueden cumplir alguna de las obligaciones académicas, antes del plazo de vencimiento de envío, ustedes tienen que mandar un correo a mí, comunicándome lo que les pasa y por qué no pueden cumplir con el envío, con copia a la jefe de carrera, ¿cierto? Eso es como lo que se debe hacer y ahí quedan respaldados. Tienen que ser antes, las justificaciones después no sirven, ¿cierto? Tienen que ser antes. Y, por último, les quiero decir que traten de asistir a clases, vamos a tratar de que las clases no sean tan lateras, pero la primera parte de la contabilidad es bastante especial, porque se trata de las características de la información. Entonces, vamos a partir en forma inmediata, salvo que hay alguna pregunta hasta este minuto, vamos a partir con la materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, queda claro las evaluaciones, queda claro los horarios, queda claro las clases. Este día jueves no tenemos clases y si es necesario que alguien quiera conversar conmigo, me manda un WhatsApp, yo les mandé el teléfono y ustedes me mandan un WhatsApp indicándome el nombre, la sección que corresponden y coordinamos una hora para encontrarnos en esta sala, ¿cierto? Entonces, ahí podemos conversar personalmente de cualquier situación que les acontezca a ustedes, porque hay muchos alumnos que no les gusta contar su intimidad y obviamente dentro del curso, y eso es súper válido, ¿cierto? Entonces, por eso es que se abre esa opción de ser más, una atención más personalizada. Bien, entonces vamos a partir, yo voy a compartir con ustedes una pantalla donde les voy a presentar lo que se espera de ustedes en este semestre, ¿cierto? Los conocimientos esperados, el aprendizaje esperado, como quieran llamarlo, de lo que se supone ustedes van a aprender a hacer en este sistema, perdón, en este mes en realidad. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bien, hay veces en que cuesta un poco compartir pantalla por un tema del Zoom, entonces a veces hay algunos problemillas para compartir. Vamos a tratar de que eso se solucione, pero les cuento que hay normalmente algunos problemitas. Entonces, les quiero contar de que los principales objetivos de este curso, o sea, del aprendizaje esperado para este curso, es el siguiente. Si no logro cargarlo, se los voy a tener que contar porque esa es la parte teórica, ¿eh? De la, ¿cómo se llama? Del curso. Déjenme ver un segundito. ¿Qué? 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 Ya. Quienesito saber si ustedes ven mi pantalla o no. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, para que vean que esto es una planificación, por eso que abrí el archivo de la planificación. ¿Dónde están todas las cosas? Yo no, pero no se vea. No, 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 profe. No, no se ve. No, ahora no. ¿Se ve usted? No, profe. Me veo yo. No, el líder. Déjenme ver si lo puedo subir de nuevo, ¿eh? Porque la idea es que no me vea yo, sino que la idea es que... En un segundito vamos a tratar de solucionar el problema técnico aquí, pero ya se va a poder. No, 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 no. No, no, no. La verdad es que ha costado un poco, pero yo les voy a contar lo que vamos a ver en cada uno de los módulos para que ustedes estén al tanto de qué se trata. De todas maneras, esto está en cada uno de los PPTs que yo les presenté. Pero, ¿cuál es el aprendizaje esperado de este curso? En el módulo 1, 2 y 3, que es el que corresponde esta semana, ustedes tienen que, el aprendizaje que se espera a ustedes es que ustedes puedan describir la contabilidad como sistema de información organizacional. O sea, vamos a conocer toda la parte teórica de la contabilidad y algunos temas más específicos. Entonces, la primera, segunda y tercer módulo, el objetivo es que ustedes puedan describir la contabilidad, les digo, como un sistema. Y un sistema es un conjunto interrelacionado aparte, ¿cierto?, con un objetivo. Y eso es lo que vamos a ver esta semana, vamos a ver algunas características, hay bastantes definiciones, hay que leer un poquito, pero vamos a tratar de hacerlo lo más liviano posible. Después, la semana próxima, que se ven los módulos 4, 5 y 6, ahí ustedes deben aprender contabilidad. Ya hay idea de Frenton, tienen que aprender contabilidad, tienen que aprender a contabilizar. Y la última semana, vamos a ocupar un sistema contable, un ERP, ¿cierto?, que es el sistema ERP de Fontana. Entonces, en teoría, ustedes debieran aprender a usar ese sistema. No de una manera extraordinariamente bien manejada, pero sí, nociones básicas de poder ingresar un cliente, ingresar un proveedor, hacer un asiento contable, etc., etc., ¿cierto?, es un uso general del sistema contable. Eso es lo que tenemos. Entonces, la primera semana, son conceptos básicos de la contabilidad, o las bases de la contabilidad. La segunda y tercera semana, seguramente, va a ser uso y preparación de estados financieros, balance, asientos contables, conocer cómo se mueven las cuentas, etc. Y la última semana, aprender a usar un sistema ERP, un sistema contable computacional, ¿cierto? Esos son los temas que vamos a ver nosotros en este curso, ¿sí? Entonces, vamos a partir. Profesor, ese lo vamos a tener que descargar, disculpe. No, 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 no. Esto está dentro de los objetivos. Cuando ustedes ven los módulos, arriba dice siempre el objetivo del módulo. Y esto es lo que acabo de leer yo, son los objetivos de cada uno de los módulos. Así que eso es un resumen, para que ustedes sepan lo que van a aprender en este mes, en realidad, ¿cierto? Esa es la idea. Pero está ahí. Ustedes no tienen que descargarlo. Después, ahora vamos a empezar con la materia. Déjenme ver si se incorporó más gente, porque a veces se incorpora gente y yo no me doy cuenta. Entonces, tengo que estar mirando acá. Déjenme ver. Sí, ¿ve? Hay una compañera que está esperando, profesor. Carolina Cavieres, sí acabo de admitir. Lo que pasa es que cuando yo estoy compartiendo pantalla o estoy diciendo algo, se me bloquea el acceso a admitir alumnos que están en la sala de espera, por así decirlo. Y otras veces pasa que cuando yo admito, se cae el sistema. Entonces, por eso hay que tener un poquito de paciencia con estos sistemas que son, además, que son tan usados ahora. Ya. Déjenme ver a esto un poquito aquí. Déjenme ver un poquito. Vamos a compartir la pantalla, entonces, para partir con el curso. Gracias. 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 Ya, jóvenes. Ya deberíamos estar compartiendo pantalla. ya? ¿Sí? Ustedes ven y ahora sí. Perfecto. Ahora partimos, entonces, y les vamos a tratar de que esto sea lo más entretenido posible y que no se transforme esto en exclusivamente lo de las PPT porque no es la gracia, ¿cierto? Estas PPT ustedes las tienen, así que las pueden ir revisando con toda tranquilidad. Y lo que yo les voy a entregar es la comprensión de lo que vamos a ver, ¿cierto? Primero, quiero desmitificar la contabilidad. La contabilidad no es del otro mundo. La contabilidad es algo que ustedes se van a dar cuenta que la han visto toda su vida y la van a seguir viendo toda su vida, ¿cierto? O sea, la han visto hasta este minuto y de aquí a futuro la van a seguir viendo. ¿Y cómo la vamos a definir? Vamos a decir que es una técnica. O sea, es algo que se aprende. No es una ciencia. No hay que ser ni mago, ni genio, ni nada. Tengo que simplemente una técnica. Y una técnica se aprende. Como saber, por ejemplo, preparar una buena mezcla para pegar ladrillos, que es una técnica que se aprende. Hay que mezclar cemento, agua y arena y se hace una combinación y eso se aprende, ¿cierto? Una persona puede aprender perfectamente lo que es la contabilidad. ¿Y de qué se trata de la contabilidad? Simplemente del registro de movimientos de plata en una empresa. Eso es lo que es la contabilidad. Registrar movimientos de plata en una empresa. Entonces, aquí hay una definición que es bastante académica, pero es bueno irla desmenuzando para el entendimiento. Aquí dice que la contabilidad es una técnica de naturaleza económica. Y naturaleza económica porque mide movimientos de plata. Exclusivamente movimientos de plata. ¿Cierto? Con la finalidad de producir información. Después se van a dar cuenta ustedes que para lo único que sirve la contabilidad es para entregar información, para tomar decisiones. Ese es el objetivo, ¿cierto? Y en términos financieros, después llegamos a los términos más específicos y económicos. Financieros se refiere a activos y pasivos y económicos se refiere a resultados. Y en términos cuantitativos significa que solo se puede medir en cantidad, en pesos. Yo no puedo medir calidad de las cosas o características personales. Por ejemplo, yo puedo, si compro un auto, es un gama, una estupidez, pero compro un auto y el auto me cuesta un millón de pesos, yo en mi contabilidad lo único que voy a tener es, dice, automóvil, un millón de pesos. ¿Cierto? Eso es lo que vale. Pero yo no puedo saber en la contabilidad si el auto es chico, es grande, es bonito, funciona bien, ahorra combustible, si me lujo con el auto o me deja empana cada rato. No. Simplemente yo en la contabilidad tengo que tengo un vehículo que vale un millón de pesos. Y eso es todo lo que tengo. Por lo tanto, solamente son datos cuantitativos de cantidad. ¿Cierto? No cualitativos. No tengo ninguna característica del auto. Si es bueno, malo, si me deja empana. Eso no lo tengo. Yo sé cuánto es lo que vale el auto. Entonces, la contabilidad lo único que me quiere o representa son valores, plata. Nada más que eso. ¿Cierto? Eso es todo. Entonces, vamos a decir que la contabilidad, entonces, es una técnica que registra hecho económico. Los hechos económicos son todos aquellos que se pueden traducir en plata. Entonces, y otra definición mucho más corta que dice que es una técnica de registro de hecho económico. O sea, técnica de registro de movimientos de plata, por así decirlo. Entonces, es muy simple la definición de la contabilidad. Todo lo que tenga que ver con números, plata, etcétera, en una empresa lo ve la contabilidad. Todo. Y como todo lo que se ve en una empresa son números, plata, por lo tanto, la contabilidad está presente en todo el quehacer de una empresa. En todo. Todas las áreas de una empresa generan movimientos contables o hecho económico. Donde hay un hecho económico está la contabilidad. Pago sueldo, está la contabilidad. Pago una factura, está la contabilidad. Registro una factura, pago la contabilidad. O sea, va a la contabilidad. Todo. Tengo que pagar la cuenta de la luz, va a la contabilidad. O sea, todo lo que signifique movimientos de plata en una empresa es relacionado con la contabilidad. Tiene que ir a la contabilidad, ¿cierto? Eso es lo primero que tiene que quedar claro de que la contabilidad se refiere a todos los movimientos de dinero que hay en una empresa. Eso es lo primero. Solo movimiento de dinero. Después. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Y esta es pregunta de prueba. Bueno. La objetivo de la contabilidad siempre es entregar información para la toma de decisiones. Miren que son definiciones súper rimbumbantes, entonces nosotros aquí las vamos a aterrizar. ¿Qué es lo que significa que la contabilidad entrega información para la toma de decisiones? Que todos los datos que yo obtengo de la contabilidad me tienen que servir para decidir algo. ¿Cierto? Por ejemplo, cosa muy simple. Yo tengo una empresa y quiero saber cuánto me de un cliente. Voy a la contabilidad y le digo, oye, cuánto me de este cliente. Ahí tengo un dato. ¿Cierto? Esa es una información. Y yo ahí tomaré una decisión. ¿Le cobro, no le cobro, me pagó, no me pagó? Otra información. ¿Tengo un balance general, a lo mejor, y tengo un resultado final? ¿Tengo que pagar impuestos o no tengo que pagar impuestos? Otra decisión que se toma a contar de la contabilidad. Por lo tanto, en una empresa, prácticamente todas, no todas, pero prácticamente todas las decisiones que se toman, de alguna u otra manera están relacionadas con algún antecedente que se obtuvo en la contabilidad. Si ustedes venden, lo primero que hacen cuando quieren otorgarle el crédito a un cliente, le dicen, oye, este cliente, ¿cómo se ha comportado? Van a la contabilidad y ven el estado de pago del cliente. Uy, se ha aportado bien, le dan nuevos créditos. Se ha aportado como la mona, no, le dan nuevos créditos. ¿Cierto? Entonces, toda la información que se extrae a la contabilidad, de una u otra manera, sirve para tomar una decisión. Cualquiera sea esta, pero una decisión. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, cuando dice, oye, vamos a aumentarle el sueldo, Juan, pero ¿y cuánto gana el que trabaja con él? Van a la contabilidad y ven, gana tanto. Ah, entonces a este señor le vamos a pagar lo mismo. ¿Cierto? Información que se extrae a la contabilidad. Todo lo que sea plata, valores, debiera extraerse siempre a la contabilidad. Entonces, uno de los primeros objetivos, y el más importante, es que entregue información para la toma de decisiones. Si uno tiene la contabilidad y no la mira para nada, no tiene ningún sentido tenerla. ¿Cierto? No tiene sentido, porque la contabilidad es para eso. Es para entregar información, para tomar decisiones. Y otro de los objetivos es el control. Poder controlar. Y aquí se refiere, es algo súper simple. Imagínense ustedes, tuvieran, ustedes una empresa, y en la contabilidad dice que ustedes recibieron 100 mil pesos y no han pagado nada. Por lo tanto, en su caja deberán tener 100 mil pesos. Y ustedes van al que guarda la plata y le dicen, oye, muéstrame la plata que tenéis de la empresa. Ustedes dicen, no, si no hay nada. Yo voy, pero ¿cómo si la contabilidad dice que tú tienes que tener 100 mil pesos? No, yo no tengo nada. Ese es un control. Estoy comparando el dato que me indica la contabilidad que yo he de tener con la realidad. ¿Cierto? Y para eso sirve, para controlar que la realidad se ajuste a lo que en forma teórica yo debería tener. Entonces, para eso es el control. Supongamos que en mi cuenta corriente del banco, dice, según mi contabilidad, que yo tengo que tener 2 millones de pesos. Yo voy al banco y no tengo plata. Tengo que saber qué pasó. Porque mi control dice que la contabilidad debe tener 2 millones y en la realidad dice que no tengo. Ustedes saben que para ejercer un buen control, yo siempre, o para ejercer un control, tengo que tener algo con que comparar. Yo no puedo controlar algo si no tengo con que compararlo. Y la contabilidad, para poder controlarla, tengo que verlo con la realidad. O la realidad, para poder controlarla, tengo que verlo con la contabilidad. Entonces, la contabilidad siempre es un patrón de comparación con algo. Por ejemplo, yo sé que va a poner un tema más de presupuestos, pero va relacionado. Si yo tengo un presupuesto y estimo que este mes voy a vender 10 millones de pesos, tengo que compararlo con la realidad. ¿Y de dónde saco la realidad? Desde la contabilidad. Y ahí comparo, mire, este mes ya tenía presupuestado vender 10 millones y voy a la contabilidad y vendí 10 millones. Uy, estoy bien. Vendí lo que tenía presupuestado. Pero si voy a la contabilidad y veo que vendí 5, digo, oye, hay un problema aquí en el presupuesto porque la realidad dice que estoy vendiendo 5 y no 10 como lo presupuestado. Entonces, toda la información que emana de la contabilidad sirve para tomar decisiones y para controlar. Esa es la idea. ¿Cierto? A eso sirve. Después, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener esta información? Y aquí es bien importante que la veamos una por una porque la especificación académica es muy parecida a lo que hacen ustedes en su vida normal. Entonces, aquí se van a dar cuenta de que los requisitos de la información contable son prácticamente los mismos requisitos que tienen ustedes cuando entregan información o cuando reciben información. Bien, vamos a partir con la primera. Objetiva. ¿A qué se refiere con que sea objetiva? Que el dato tiene que ser incuestionable respecto a que no está ocultando, favoreciendo, resaltando nada que sea de una manera no objetiva. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo compro a ustedes, llémosle un caso de la vida personal de ustedes. Si ustedes reciben un billete de 10.000 pesos, un billete de 10.000 pesos, para todos, para todos, sabemos lo que representa un billete de 10.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay una norma que le da un valor al billete, ¿cierto? Con esos 10.000 pesos yo puedo comprar determinadas cosas. Y todos, en forma objetiva, sabemos lo que es un billete de 10.000 pesos. Si eso lo llamo a la contabilidad, por ejemplo, si ustedes se compran un vehículo o un camión y cuesta un millón de pesos, en la contabilidad tiene que decir un millón de pesos, porque ese es el valor que ustedes pagaron, el valor que dice la factura. No se puede registrar un valor distinto. Alguien podrá decir, oiga, que este camión yo lo conseguí barato, en vez de costar un millón de pesos, si yo lo voy a comprar, este camión vale 10.000, entonces voy a contabilizar 10 millones. No, porque eso es un valor subjetivo. Y la contabilidad tiene que registrar hechos objetivos. Y el hecho objetivo para la contabilidad es lo que dicen los documentos, ¿cierto? Y esa objetividad, para asegurar que los hechos sean objetivos, la contabilidad se basa en ciertas normas, ¿cierto? Y hay normas financieras y normas tributarias. Y aquí entramos a la primera aplicación de normas. El Colegio de Contadores de Chile, por si no lo saben, es el único encargado de fijar las normas financieras, financieras de las empresas en Chile. Ellos dicen cómo se debe hacer la contabilidad financiera. Y las normas tributarias son las que dicen cómo nosotros debemos registrar los hechos de acuerdo al sistema tributario nuestro, decreto ley 825 y 824, ¿cierto? Ellos dicen que para pagar los impuestos yo la contabilidad tengo que hacer determinadas cosas. Y en las normas tributarias está establecido qué cosas debo hacer yo en mi contabilidad para el cálculo, para la determinación y pago de impuestos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que hay dos entes que regulan acá la información contable. Uno que es el Colegio de Contadores, que es de una obligación general para todos. Y otra es la norma tributaria, que también es de obligación general para todos. Pero aquí tengo que hacer una salvedad. El Colegio de Contadores de Chile hace unos años atrás adoptó la norma internacional de contabilidad, NIC, que se llama NIC, que son normas internacionales de contabilidad. Antes Chile tenía sus propios principios contables generalmente aceptados y nosotros preparábamos nuestros estados financieros de acuerdo a esos principios. Pero esos principios o esas contabilidades que nosotros preparábamos en Chile las entendíamos aquí en Chile nomás porque en el extranjero no existía la misma norma. Entonces cuando alguien quería comparar un balance preparado en Chile con un balance preparado en el extranjero, no había por dónde comparar porque estaban hechos bajo normas distintas, ¿cierto? Bajo reglas distintas. A raíz de eso el Colegio de Contadores dijo, no, no podemos seguir de esta manera, así que vamos a estandarizar y vamos a adoptar las normas internacionales. Y las normas internacionales se llaman IFRS, que ustedes las tienen que haber escuchado. Y son International Finance Report Standard, ¿cierto? Eso es lo que significa, o norma internacional y preparación de informes. Eso es lo que significa. Entonces, desde hace unos 5 o 6 años atrás, un poquito más a lo mejor, todas las empresas en Chile preparan estados financieros, bajan normas financieras, tienen que hacerlas bajo esas normas. Y después están las normas tributarias. Y las normas tributarias son las que se fijan a través de los códigos tributarios. Primera aclaración. El Servicio de Impuestos Internos no fija las normas tributarias. Las normas tributarias se fijan por ley. Las leyes establecen. Ley de timbre y estantilla, ley del IVA, ley de la renta. Lo que hace el Servicio de Impuestos Internos es interpretar esas normas, o esas normas legales, y ver que se cumplan. Pero la interpretación que hacen es para ellos. O sea, alguien podría no estar de acuerdo. Yo podría no estar de acuerdo con la interpretación que hace el Servicio de Impuestos Internos y donde reclamo a los tribunales y puedo ganar, ¿cierto? Porque la interpretación de las leyes la tienen que hacer en última instancia los tribunales de justicia. El Servicio de Impuestos Internos lo que hace es interpretar las normas tributarias para los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Pero uno perfectamente podría no estar de acuerdo con la interpretación que ellos hacen, ¿cierto? Entonces, uno de los principales requisitos de la información contable es que sea objetiva. O sea, que presente los hechos tal como son. No se deje influenciar por nada. Si el documento dice 10, es 10. Si yo pagué 100, es 100. No, mire, es que agregue más, agregue menos, porque yo considere, no. Es objetiva. O sea, cualquiera que vea una transacción sepa que el monto que va a anotarse es el que anotaría usted, el del lado o el de más allá. Que en esto no puede dar subjetividad. A eso se refiere que sea objetiva. ¿Cierto? Ya. Después, el segundo requisito de esta información es que sea oportuna. Oportuna. O sea, que llegue a tiempo. Llegándolo a la vía privada, imagínense ustedes, le encargan a su hermano chico que están esperando el colectivo y le dice, oye, avísame por favor cuando venga el colectivo para pasar y hacerlo parar y subirme. Bien. Y de repente llega el hermano corriendo y le dice, oye, ¿sabes tú que hace dos minutos pasó el colectivo que te sirvió? Ya no sirvió de nada. ¿Le entregó la información? Sí. ¿La información estaba bien? Sí, porque pasó el colectivo. ¿Pero se la entregó en forma oportuna? No, pues. Se la entregó atrasada. No sirve de nada. Ya no sirve. Por eso la información contable debe ser oportuna. Y en la práctica. Yo no sirvo, no sirve de nada, por ejemplo, que yo le diga a una empresa que tiene que pagar de impuesto de IVA un determinado mes, qué sé yo, 250 mil pesos, se lo informe el día 25 cuando los impuestos vencen el día 20. ¿Cierto? No sirve de nada. Ya no fue oportuna. Se lo estoy informando atrasado. Y para eso, normalmente en la contabilidad se manejan fechas de cierre. Entonces ustedes se han acostumbrado después que siempre el contador en general siempre está pendiente de las fechas. A ver, el día 12 vencen los impuestos de las empresas que no son facturadores electrónicos y tienen que pagar el IVA. El día 13 vence Previrred, por ejemplo. El día 20 hay que pagar los IVA de los facturadores electrónicos. El día 30 de abril vence el impuesto a la renta. ¿Cierto? Son el día, qué sé yo, 15 de febrero vence el envío a la creación jurada de honorario. O sea, normalmente en la profesión nuestra estamos pendientes de las fechas porque todo tiene plazo. Por eso. Y hay que entregar la información oportuna. Y uno podrá cometer el error de entregar la atrasada, pero en términos financieros tienen multa. Todo retraso siempre tiene una consecuencia. Ya sea en una mala decisión o en una multa o en alguna otra sanción. Pero entregar las informaciones fuera de plazo siempre trae a ocasionar alguna situación no agradable para la empresa ni para el profesional. Entonces, por eso es importante siempre considerar eso, la oportunidad de la entrega de la información. Después, Clara. ¿Qué significa, Clara? Que la... Ustedes cuando se comunican todos nosotros hablamos español, ¿cierto? Español chileno. Significa que estamos llenos de modismos, pero entre nosotros nos entendemos perfectamente. Pero si llega un señor centroamericano o un señor norteamericano que habla inglés o otro señor, y a nosotros no nos van a entender nada. A lo mejor si llega un argentino también, de repente le va a costar entendernos por nuestro modismo y a nosotros le va a costar entendernos por su propio modismo. Entonces, la información tiene que ser clara. O sea, tiene que ser hecha de tal manera que todos podamos entenderla. Esa es la idea. Y para eso existen las normas. Las normas IFRS que están acá, que ya las hemos mencionado, y las normas tributarias. Entonces, cuando todos nosotros, cuando hablamos de normas, estamos hablando de la forma en que quieren estas instituciones que nosotros presentemos la información. Para eso es clara. Entonces nos dan normas. Y la persona que lea esta información contable, todos van a interpretar lo mismo, porque todos conocen la norma IFRS y todos conocen las normas tributarias. Por ejemplo, si yo tengo la cuenta ventas en la contabilidad, para todo el mundo que no lea ventas, son las ventas de una empresa. Ventas netas, sin ir. ¿Cierto? Si ven costo de ventas, significa que el costo de la mercadería o el costo de los productos que vendieron. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de lenguaje es el que está estandarizado en estas normas. IFRS y normas tributarias. ¿Cierto? Todos los que lo lean tienen que entender exactamente lo mismo. Después. Completa. Esto es re importante. La contabilidad tiene como requisito que toda la información que contenga sea completa. Yo no puedo acomodar el tipo o la cantidad de información que ingreso, o de hecho económico que ingreso, a mi conveniencia. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tuviera una empresa y digo para no pagar impuestos, voy a contabilizar la mitad de las ventas. No estoy cumpliendo con el requisito básico que la información sea completa. Además de tener buena sanción. Porque estoy dejando fuera hechos económicos. ¿Cierto? Entonces, la contabilidad, la particularidad es que debe contener todos los hechos económicos. Yo no puedo dejar ninguno fuera. Entonces, si de repente ustedes se enteran que una empresa, por ejemplo, dejó de contabilizar algún hecho económico, la información no está siendo completa. Y aquí luego quiero llegar a un tema que es re interesante. Vamos a salir un poquito de esto, pero experiencias para que ustedes sepan. Cosas que a ustedes les pasan y a lo mejor no han cuantificado respecto a qué significa cuando a ustedes les pasa. Yo sé que muchos de ustedes han ido a comprar. Y por esas cosas de la vida no les han dado la boleta, ¿cierto? No les dan la boleta. Entonces, ustedes dicen, ah, no me dio la boleta y se van medio quemados nomás porque sienten que Dios la ha dado y no se las dieron. Quiero decirles, jóvenes, que cuando ustedes hacen una compra y no les dan una boleta, la persona que les vendió se está quedando con el 19% del valor de lo que ustedes están comprando, ¿cierto? Ya además está cometiendo un delito tributario que se llama evasión, ¿cierto? Porque está evadiendo el pago del impuesto. O sea, se lo está cobrando a ustedes, que es un impuesto de retención, se los cobra a ustedes, debiendo de haber entregado lo arca fiscal al mes siguiente, no lo va a hacer porque no le emitió el documento, el documento que acredita que él realizó esa venta. Por lo tanto, en su contabilidad, él no va a tener una contabilidad completa, se está dejando afuera hechos económicos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa cuando a ustedes no le dan una boleta y van a comprar. Los chinos, yo no sé si, espero no tener ningún alumno de origen oriental, pero en general los chinos son honestos, pero hay algunos, de algunos locales de comida china, que si ustedes van a cenar o almorzar o hacer algo, para que les den la boleta prácticamente hay que pegarles, porque se hacen los lesos, porque ellos tienen muy arraigado eso, en la medida de poder evitarse el pago del IVA, lo hacen, entonces no emiten la boleta. Cuando uno es cliente, bueno, en el caso mío, yo muchos años, yo peleo cuando voy a comprar que me den la boleta, porque yo entiendo que el que está no dándome la boleta está haciendo primero una infracción, segundo, se está aprovechando y tercero, si no le parece, debiera por lo menos descontarme el IVA, porque yo estoy pagando, ¿cierto? Porque es una manera justa, si él no lo va a pagar, por lo menos no me lo cobre a mí, pero eso no va a pasar. Entonces, cuando ustedes no le dan la boleta, él ya está ganando el 19% más la utilidad propia que genera su actividad. Bien, después, perdón, otra cosa re importante es que la información debe ser referida a nivel. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando yo entrego información contable o información proniente de la contabilidad, tiene que estar preparada de acuerdo a quién la va a recibir. Les voy a contar un par de experiencias personales. Yo hace muchos años atrás fui jefe de auditoría de la Caja 18 de septiembre, como 20 años trabajé ahí. Y en una oportunidad al jefe de servicios generales, se estaba pensando contratar un servicio, hacer un contrato por compra de confort. Ustedes dirán, pero es tan básico, ¿no? Pues en una empresa donde éramos 900 trabajadores, la compra de confort era un monto más o menos importante. Entonces, íbamos a hacer, a llamar a cotización para adquirir el papel higiénico por un año. Entonces, le pidieron al jefe de servicios generales, que era el encargado de la bodega, que informara cuánto se había gastado en confort en un año X, ¿cierto? Para hacer un cálculo cuánto el gasto que había que hacer. Y cuando llegó la reunión, llegó con un listado que parecía un banco de esto para sentarse en el suelo de algo. Y le dijeron, ¿cuánto? No, dijo, aquí traigo, mira, esto es lo que consumió talar, y este es lo que consumió talar, y este es lo que consumió. No, le dijeron, pero nosotros necesitamos saber cuánto es lo que se compró en el año, ¿cuánto? No, dijo, voy a tener que sumar, ¿cierto? Eso no puede pasar, eso no puede pasar. Porque uno antes de entregar información, tiene que saber a quién se la está entregando, qué tipo de información necesita, ¿cierto? Es lo mismo cuando ustedes entregan cualquier tipo de información contable. A un cliente que les pide su saldo para saber cuánto les dé, ustedes no le van a pasar el saldo, de todos los clientes que le den, ¿cierto? Es como algo obvio, pero se da el caso en que se ha dado. De repente un cliente le dice que me puede dar el saldo, y le mandan la impresión donde aparecen 10 clientes más, donde aparecen todos los clientes que le deben a cierta fecha, ¿cierto? Entonces ahí la información no está siendo referida ni él, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y después, antes de pasar, quiero saber si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, por favor. Estamos viendo características de la información contable, ¿cierto? Requisitos que tiene que tener. Cualquier duda es bienvenida, porque la duda que tenga alguno seguramente la va a tener otro compañero. Entonces, aquí no se olviden que no hay preguntas tontas, no se olviden, y no hay preguntas fuera de lugar. Todas se aceptan, así que si alguien tiene alguna observación, pregunta, adelante. Profesor, yo cuando ahora me metí al aula para ver la diapositiva, no me sale el ramo de uso contable. Perdón. De información. Ahora que yo me metí al aula, no me sale el ramo de usted. Debiera estar. Sale solo administración y los ramos anteriores. Claro. No, no sé. Yo no manejo, ese lo maneja el área docente de NAC, pero debiera estar. Bueno, yo no sé si a mis compañeros les pasa lo mismo o solamente a mí. A lo mejor puede ser mi internet, no sé. ¿Alguien tiene acceso al aula virtual? Sí, a mí me aparece. ¿Aparece el ramo? Sí, aparece el ramo. Ah, entonces, a lo mejor en mi internet. Búsquenlo más abajo o que puede estar más abajo. Que diga, yo imprimí todos los módulos. Mire, eso es muy bueno lo que usted hace porque puede ir tomando notas en los mismos papeles. Va tomando notas. Sí, eso estoy haciendo. Y va destacando las partes importantes, incluso. Ustedes tienen una gran facilidad que para preparar las evaluaciones. Y ya tienen la materia ahí, entonces ustedes revisen la prueba y van marcando de a dónde obtener las respuestas. Que es una manera bien fácil de ver esta parte teórica, ¿cierto? No hay mucho que memorizar. Lo que es importante aquí es que ustedes lo entiendan. ¿Cierto? Eso es lo importante. Ya jóvenes. Entonces vamos a seguir. Entonces, les voy a contar de estos otros. Como yo les decía, en Chile tenemos dos tipos de normas contables, por así decirlo. Una, que es la que entrega el Colegio de Contadores, que son las normas IFRS o normas internacionales contables. Y que esas, para todos los efectos, son las únicas y verdaderas normas contables. Las únicas y verdaderas normas contables son las que establece el Colegio de Contadores de Chile. Esas son las normas contables. El Servicio de Impuestos Internos lo que hace es establecer normas tributarias, que son cosas distintas. Entonces, cuando yo digo, ¿quién establece las normas contables en Chile? La respuesta es el Colegio de Contadores de Chile. No me pueden decir el Servicio de Impuestos Internos, porque el Servicio de Impuestos Internos no establece normas contables. Ellos lo que hacen es establecer normas tributarias, interpretar normas tributarias. El llevar la contabilidad bajo normas IFRS o normas financieras es obligación para más o menos el 5% de las empresas en Chile. Todas las empresas grandes, las AFP, la Sociedad Anónima Abierta, todas las empresas que reportan alguna superintendencia o que reportan al exterior, tienen que preparar su contabilidad bajo normas financieras, o sea, bajo normas del Colegio de Contadores. Todas las demás empresas, todas las demás empresas, incluyendo las que están afectadas a las normas del Colegio de Contadores, o sea, todas las empresas en Chile, tienen que preparar informes para dar cumplimiento a la normatía tributaria y pagar sus impuestos. ¿Cierto? Entonces, para que esto quede claro, la única institución que firma las normas contables en Chile es el Colegio de Contadores de Chile, ¿cierto? Ellos establecen las normas IFRS o NIC. Como yo les decía, hace años atrás existían los principios contables y eso se entendían aquí en Chile nomás y después pasaron a establecerse las normas chilenas, igual a las normas internacionales, y se adoptaron las normas IFRS. Y algunas empresas están obligadas a usar este tipo de normas, que son las empresas que mandan informes al extranjero, la sociedad anónima, o en general todas las empresas que están supeditadas o controladas por una superintendencia. Todas ellas tienen que cumplir con preparar su estado financiero bajo normas IFRS o normas internacionales contables. Pero todas las empresas en Chile están obligadas a preparar sus informes también bajo normas tributarias, ¿cierto? Pero no es una norma contable, es una norma tributaria. Y la norma tributaria, para lo único que sirve, en estricto rigor, es para el pago de impuestos. ¿Cierto? La contabilidad preparada bajo norma tributaria, su finalidad es pagar impuestos. Yo tengo una consultora hace muchos años, debo tener unos 25, 30 clientes más o menos, y adivinen cuántos de esos clientes me piden que yo les prepare su estado financiero bajo norma IFRS. Adivinen. ¿Cuántos creen ustedes que quieren que yo les prepare su estado financiero bajo norma del colegio contador o norma financiera? Ninguno. Ninguno, muy bien. Ninguno. Ninguno, por si no es obligación, no lo hacen. No lo hacen, exactamente. Pero sí todos. O tributaria. Norma tributaria. Entonces, todos los clientes míos y de casi todas las oficinas que prestamos asesoría tributaria y contable, los clientes nos contratan para que nosotros les preparemos su información en base tributaria, que es para pagar impuestos. Entonces, ¿por qué nos contratan a nosotros? Para que tratemos de pagar la menor cantidad de impuestos posible. Y para eso, nosotros tenemos que estudiar la ley de impuestos a la renta, la ley del IVA, y aplicar todos los criterios que permitan pagar el menos posible. Jamás hacer trampa. ¿Profesor? Sí. Una consulta. Entonces, ¿las normas contables, esas son voluntarias? ¿Y las normas tributarias son obligatorias? Mire, buena pregunta porque le voy a contestar de la siguiente manera. Las normas IFRAIC, las contables, son obligatorias para determinados tipos de empresas. Algunas empresas obligatorias, como les mencionaba yo, aquellas empresas que reportan en el exterior o que están controladas por alguna superintendencia, las AFP, la ISAPRE, las cajas de compensación, las mutuales de seguridad, todas esas empresas tienen que preparar su contabilidad en base a normas financieras. Ah, entonces, como solamente para las empresas que son grandes, grandes empresas. Que están obligadas por una norma específica. ¿Puede ser, profesor? Sí. ¿Puede ser a lo mejor una empresa extranjera que tenga acá como... Ellos, ellos están obligados a hacer la norma IFRAIC porque reportan al extranjero. O sea, tienen que mandar a la empresa afuera. A eso me refiero. Muy bien. Ese es el caso. Entonces, pero en Chile, todas debiéramos llevar contabilidad bajo normas del colegio de contadores. Pero si no hay ninguna infracción, ¿por no llevarla? No hay ninguna multa, no hay nada. Entonces nadie lo hace porque es caro, además. ¿Cierto? Porque los criterios con los que se realizan las contabilizaciones, de acuerdo a las normas IFRS, son bien específicas y son bien especiales. Entonces, cuando una empresa decide preparar, no teniendo la obligación, estado financiero bajo normas IFRS, por ejemplo, en mi oficina, cobramos caro. Es caro preparar información financiera bajo normas IFRS. Porque la información no es tan estándar como cuando uno la prepara bajo normas tributarias. En la norma tributaria, le dice a usted, esto lo haga así, contabiliza así, registra esto así, calcula esto así. ¿Cierto? Le da todo para que lo haga. Y lo único que hace uno es tener que estudiar las leyes tributarias y lo aplica en la contabilidad. ¿Cierto? Entonces, para resumir el tema, como bien dijo una compañera, las normas IFRS son obligatorias para algunas empresas. Las que están obligadas por alguna norma específica. Por ejemplo, las que están controladas por una superintendencia. O la de ISAPRE, o de Seguridad Social, o de AFP, o la de Compañía de Seguro. Cualquier empresa que tenga una superintendencia que la controle en Chile, tiene que preparar su estado financiero bajo normas IFRS o normas internacionales contadas. Pero, todas las empresas en Chile que pagan impuestos, que son todas, tienen que preparar información tributaria bajo las normas tributarias. Decreto ley 824 y 825. Eso puse esos dos porque son los más representativos. Cuando a final de año andan todos preocupados los impuestos, andan todos con el decreto ley 824 de ajo el brazo. ¿Cierto? Ahí andan luchando por pagar menos impuestos. Y cuando se trata del pago del IVA y de la factura y del crédito, hablamos del 825 que es el impuesto del IVA, ¿cierto? El valor agregado. Entonces, esas son las normas que nosotros tenemos. Después, vamos a entrar en materia. Y aquí es reimportante esto porque nos entrega la base de la contabilidad. Nosotros habíamos dicho de que la contabilidad, la contabilidad lo único que hace es registrar movimientos donde haya plata de por medio. ¿Cierto? Eso es lo que habíamos dicho. Pero ese movimiento donde hay plata de por medio se denomina hecho económico. Eso es lo que se denomina hecho económico, ¿cierto? Cuando hay una transacción donde hay plata de por medio, es un hecho económico. Y cada vez que hay un hecho económico, yo lo puedo contabilizar. Entonces, un hecho económico, movimiento de plata en una empresa, y si hay movimiento de plata, yo como en el área de contabilidad, tengo que registrarlo en la contabilidad. Y cuando yo lo registro, cuando registro un hecho económico en la contabilidad, se transforma en un hecho contable, ¿cierto? Un hecho contable. Entonces, por ejemplo, un hecho económico, vendí una silla. Yo tomo ese movimiento y lo registro en la contabilidad. Y al registrarlo en la contabilidad, se transforma en un hecho contable, porque lo contabilicé. Y la forma, aquí van a empezar ya a aparecer algunos conceptos, que es bueno que ustedes los conozcan. La forma en como yo registro un hecho económico en la contabilidad, la forma, la operatoria, se llama asiento. Y asiento no es de sentarse, ¿cierto? No es de silla ni de mesa, sino que se pusieron de acuerdo y dijeron, mire, al hecho de registrar un hecho económico en la contabilidad, lo vamos a hacer a través de un asiento contable. ¿Cierto? Y a eso lo llamaron. Entonces, un asiento contable es el acto de registrar un hecho económico en la contabilidad. Eso es un asiento contable. Después vamos a ver cómo se calcula, cómo se hacen y todo. ¿Cierto? Entonces, si el hecho económico, si el hecho económico no afecta nada en la empresa, quiere decir que no afecta a la empresa y no se puede contabilizar. Para que un hecho económico se pueda contabilizar, tiene que afectar de alguna manera a la empresa. Por ejemplo, ustedes están parados en la puerta de su empresa, viene llegando el camión de ustedes y con una factura porque tuvieron que mandarla arreglar y llega una factura por un millón de pesos. Es un hecho económico. Ustedes van a tener que pagar porque afecta un bien de la empresa. ¿Cierto? Es un hecho económico que se produjo en un bien de la empresa. Por lo tanto, ustedes tienen que contabilizarlo porque afectó un bien de la empresa. Pero ahora si llega el camión del vecino, ¿cierto? Chocado también y les trata de pasar la factura a usted, le dicen, oye, ¿cuánto hay que hacer esta factura? ¿Cómo me entiendes? Le dicen, no, pues si es un hecho económico de mi empresa. Eso es de tu empresa. Esto no me afecta mis bienes. Yo no tengo que pagar la factura. Por lo tanto, hay un hecho económico, pero no está relacionado conmigo. Es con un tercero. Por lo tanto, no corresponde que yo lo registre. ¿Cierto? Entonces, el hecho económico, además de ser un movimiento económico de financiero, de plata, tiene que estar relacionado con mi empresa. Para yo poder registrar. Y cuando ya digo yo, si corresponde que yo lo registre, lo hago a través de un asiento contable. Entonces, así entra la contabilidad. Entonces, resumiendo. Hasta el minuto, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto algunas características de la información contable. Vimos lo que era la contabilidad. Los objetivos de la contabilidad. No se olviden nunca que el objetivo de la contabilidad siempre es entregar información para la toma de decisiones y el control. Ese es el objetivo. Las características de la información contable tienen que ser claras, referidas a nivel, ¿cierto? Oportunas, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo tienen ahí, pero después lo pueden revisar. Después la contabilidad lo que hace es registrar hechos económicos, o sea, movimientos de plata. Y cuando lo registran, cuando verdaderamente afectan a la empresa. Tienen un efecto en la empresa. ¿Y cómo lo registran la contabilidad? Mediante un asiento contable. Y el asiento contable, entonces, es el registro de un hecho económico en la contabilidad, o es la transformación de un hecho económico en un hecho contable. ¿Cierto? Hasta ahí vamos. Esto es lo que hemos visto hasta hoy día. Espero, si tienen dudas con el lenguaje, leanlo de nuevo, destáquenlo, porque a veces, ¿cómo se llama? La forma de redactar los PPT es bien especial, porque es bastante pedagógico. Entonces, son necesarias las explicaciones. Por ejemplo, aquí, en el hecho económico, yo tengo puestos unos ejemplos. Cuando usted recibe una factura, una escritura, un recibo, una letra de cambio, una boleta, cualquier cosa, eso da fe de que se hizo, se realizó un hecho económico. No tuvieron que pagar, o van a tener que pagar, ¿cierto? Y eso hay que contabilizar. Sigamos. Bien. Vamos a seguir. Esto es el primer módulo. Este es el primer módulo. Son las nueve, justo, completamos una hora, que es la idea. Estos módulos, estas clases están hechas para una hora, más o menos. Una hora, no hora pedagógica, hora cronológica. O sea, si partimos las ocho, íbamos a terminar a las nueve, siempre para que ustedes se programen, más o menos. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, es el primer módulo, donde vimos de qué se trata la contabilidad. Yo les pediría que para el miércoles, para el miércoles, ustedes lean los módulos 2 y 3. Lean los PPT. Vean, hay unos videos también, para este módulo también hay unos videos reentretenidos, ojalá que lo hayan visto. Hasta me preocupé de buscar unos videos entretenidos, para hacerlos tan aburridos. Hay uno de la historia de la contabilidad que es muy entretenido, que está con bono animado incluso. Veanlo, porque todo eso sirve. Hay varios modulitos chiquititos que son para verlos, para ir leyendo, para irlos escuchando. Cuando estén aburridos, un día sábado, un viernes y la noche, porque ahora no hay nada que hacer los viernes y la noche. Así que, y el sábado y la noche menos. Así que ustedes, cuando en vez de salir a alguna fiesta, se dedican a estudiar contabilidad. Yo sé que el cambio no es muy favorable, pero algo sirve. Entonces, se entienden en eso. Y yo les aseguro, jóvenes, que si ustedes vienen a clases, o están en clases todas las clases, y leen los apuntes, y repasan, hacen los ejercicios. Yo normalmente los ejercicios los hago en clases también, y cumplen con las obligaciones de enviar las tareas y los cuestionarios. Y no deberían tener ningún problema, porque este es un ramo absolutamente pasable, a pesar del miedo que de repente hay gente que le mete a contabilidad. Pero esto no es para tenerle miedo. Así que, como todas las cosas, uno si es responsable y estudia, no hay ningún problema. Además, ustedes tienen una gran ventaja, jóvenes, y es que no tienen que memorizar nada. No tienen que memorizar, tienen que entender nada. Porque yo no les puedo pedir que ustedes memoricen si les mando las pruebas para la casa, ¿cierto? Se pasarían de honestos que trataran de contestar las pruebas sin mirarlo a punto. Eso sería, eso se hace cuando hacen clases presenciales. Pero cuando hay clases virtuales, uno apela a la responsabilidad del alumno para que el aprendizaje lo obtenga solo. Y donde yo me doy cuenta si han entendido o no, es cuando hago pruebas de ejercicios. Ahí uno se da cuenta si verdaderamente se entendió o no. Pero la parte teórica, léanla, traten de adaptarla y una recomendación. De aquí en adelante, cuando hablemos de contabilidad, ustedes traten de ponerse en el lugar de la empresa, ¿cierto? Cuando hablemos el activo, sientan que ustedes el activo. Y ustedes se dan cuenta, por el lenguaje, cuando ustedes van a una empresa y el tesorero tiene que pagar una factura y dice, no, tengo que ir porque tengo que pagar una factura, ¿cierto? Y él no es la empresa, él es el tesorero. Pero él se hace parte de la empresa. Lo que le pasa a él, o lo que le pasa a la empresa, es lo que le pasa a él. Él no dice, oye, tengo que ir a pagar una factura de la empresa. Él no dice eso, ¿cierto? Él dice, voy a ir a pagar una factura. ¿Cierto? Voy a ir a pagar una factura. Tengo que pagar una factura. Porque él se empapa con su función de tesorero. Lo mismo pasa con el contador. Tengo que registrar una compra. Tengo que registrar una venta, ¿cierto? Él se empapa con esa función. Porque esa es su función. Yo nunca he escuchado a un contador que diga, tengo que ir a registrar esta compra de la empresa. No hay que verlo, ¿cierto? Porque él se siente parte de la empresa. Lo mismo les va a pasar a ustedes. Entonces, cuando hablen de la contabilidad, y estemos viendo ejemplos, ustedes siéntanse que ustedes son la empresa. ¿Cierto? Para que es mucho más fácil de esa manera. Porque ustedes se ponen en el lugar de la empresa la que tiene que efectuar los registros. Y es más fácil de entender. Ya jóvenes, espero no haberos latido mucho. Yo sé que esta parte en una sala de clases más entretenida. Pero espero poder transmitir la experiencia y entregarles ejemplos específicos de los temas para que ustedes vayan relacionando un poco la vida que ustedes van a enfrentar laboral o lo que estamos viendo. Para que sepan también que esto que estamos viendo ahora les va a servir de aquí en adelante hasta el término de su vida laboral. Porque siempre van a estar relacionados con la contabilidad. No se olviden, jóvenes, yo grabo la clase. Se demora un poco. Después la subo en el aula virtual y aparece como clase del día de hoy. Así que si alguien quiere volver a escuchar mi desagradable voz, lo puede hacer. Puede ver también los PPT o la explicación de algo específico. Ya jóvenes, nos vemos el miércoles. Profesor, disculpe. ¿Podría repetir el número de teléfono, por favor? Sí, mi teléfono es el 99-634-1155. Ya, gracias, profesor. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos el miércoles a las 8 en punto, por favor. Y ustedes traen los dos y tres. Ya, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias.